Muchas gracias por su asistencia, que es bastante nutrida. Espero que se la están pasando bien, ustedes, sus hijos. Este evento, pues como lo hemos comentado, es una manera de la empresa para tratar de tener un rato, un momento de convivencia, no nomás entre los colaboradores o los empleados, sino nuestras familias. Y me da mucho gusto ver la gran asistencia que hay. Y al mismo tiempo aprovechamos para celebrar de forma adelantada el Día del Niño. Estamos a 10 días del Día del Niño, entonces de alguna manera lo estamos celebrando en el mismo evento. También antes de pasar a lo de la selección del Rey y Reina, quiero agradecer a los organizadores de este evento, el Departamento de Desarrollo Organizacional, Ramón y su equipo, Mildred, Gilberto, Octavio, Elsa, Oscar, Víctor, y junto con ellos, con el gran apoyo de otros departamentos de ingeniería, que son los que se encargan aquí de mantener aquí la unidad deportiva, de manera directa también apoya todo el personal técnico, personal de contabilidad, de compras, para todo lo que es proveeduría, y muy especialmente también a los más de 50 colaboradores que están como staff ayudando a los diferentes puestos. Muchas gracias, porque voluntariamente están atendiendo y apoyando la actividad, atendiendo a los invitados para que todos ustedes se la pasen lo mejor posible. Muchas gracias y yo les pediría un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Gracias.